Nunca pase, pero si viéramos, pues, la muerte de nuestros hijos, pues, el dolor que vamos a expresar, ¿no? Y en una piedra, qué difícil es representar el dolor, ¿no? La angustia. A diferencia de este discóbolo, el atleta estará en movimiento, todo bien, pero su cara no muestra mayor expresión, ¿ya? Ni está feliz, ni está asustado. En cambio, la cara de este sacerdote, Lao Conte, sí muestra, pues, dolor, angustia por lo que está pasando. Igual se muestra, pues, el cuerpo desnudo, la belleza corporal, el movimiento, pero ahora superado porque se muestra la expresividad, ¿ya? La expresión, ¿no? De dolor de ellos. Muy bien. Entonces, vemos que sigue avanzando el arte, a pesar que ya los griegos habían, pues, decaído políticamente. Muy bien. Sigamos a ver por qué falta todavía, ya, varias cositas. A ver. Seguimos en el siglo V. Estamos en pleno siglo de Pericles, la época clásica. Y ahora tenemos que hablar de una nueva guerra. La guerra del Peloponeso. ¿Quiénes se van a enfrentar? Preguntó San Marcos. Atenas y Esparta. Esta es una guerra entre griegos, ¿ya? Entre griegos por el poder. Así es. Atenas, que era la ciudad hegemónica y la cabeza de la alianza de Delos, se va a enfrentar a Esparta. Inquería la hegemonía y tenía una alianza, la Liga del Peloponeso. Era una alianza formada con ciudades griegas, comerciantes, que vieron en Atenas, pues, un prejuicio a sus negocios, ¿ya? Por ejemplo, Corinto, que te mencioné hace un momento, ¿ya? Y Tebas y otras ciudades importantes se unieron a Esparta para tumbar a Atenas. ¿Ya? Conocemos los detalles de esta guerra porque Tucídides, ¿ya? Para algunos, él es el verdadero padre de la historia, no Heródoto, porque él es más analítico, ¿ya? Y al ser más analítico, es más científico, es más historiador que Heródoto, ¿ya? Pero, pues, ya la tradición, ¿no? La mantenemos, Heródoto es considerado el padre de la historia. Él dejó esta obra, Historia de la Guerra del Peloponeso. Ya sabes de qué trata esta obra, ¿no? Ahí lo dice en el título. Muy bien, así que él narra esta lucha. ¿Por qué se vio? Porque Atenas y Esparta rivalizan por la hegemonía, por el liderazgo en el mundo griego. Atenas es la cabeza por ahora. Esparta quiere tomar su lugar. Además, está la diferencia política. Atenas defendía la democracia, Esparta la aristocracia. Y chocan, pues, ambos sistemas. Ambos sistemas. Ahí está. Saben que las cuestiones políticas son importantes. Sino ahora, todo el debate que hay, pues, entre los dos candidatos que tenemos para las elecciones. Que plantea, ¿no? Un distinto enfoque. Un enfoque opuesto. Sobre el papel del Estado. Muy bien. Aparte, también hay una causa económica. La causa económica es otra rivalidad comercial. Entre Atenas y Corinto. No entre Atenas y Esparta, porque Esparta no era comerciante. Corinto, sí. Una rivalidad entre la primera y la segunda ciudad más comerciante de Grecia. Corinto ve cómo Atenas comienza a dominar en los mercados de Corinto. Y esta intromisión, pues, de Atenas hace que Corinto busque a Esparta. Esparta derrota Atenas. Y se elimina, ¿no? El comercio ateniense. Corinto podría ser ahora la que tenga, pues, el control comercial. Muy bien. De todas maneras, vemos las causas de la guerra. ¿Ya? Pretexto. Pues, señalamos que una colonia de Corinto, llamada Corsiria, se sublevó contra Corinto y pidió ayuda a Atenas, la rival de Corinto. Así que Atenas fue a apoyar a Corinto. Muy bien. Corinto, entonces, está enfrentado a Atenas. Y como Corinto era parte de la liga del Peloponeso, encabezada a Esparta, Esparta, pues, va a meterse aquí. Y así, Atenas y Esparta terminaron enfrentados. Muy bien. Fueron tres las guerras del Peloponeso, siempre de trece en tres. Muy bien. Primera, los espartanos salen con su ejército, ¿no? Que intimidaba a la propia Atenas. Y así, los espartanos quieren derrotar de una vez a Atenas con su ejército, avanzan y llegan a Estelática. Pero no pueden tomar Atenas porque Atenas ha construido, desde tiempo atrás, una gran muralla para impedir que tomen la ciudad. Los atenienses han tenido que dejar tierras de cultivo que estaban afuera y se han tenido que esconder dentro de Atenas, ¿ya? Así que todos amontonados dentro de Atenas, ya que afuera estaban los soldados de Esparta, a quienes temían enfrentarlo. Pero no es que Atenas solo se esté escondiendo, no. Mientras Esparta atacó por tierra, Atenas ataca por mar, ya que su marina era más fuerte. Así que Atenas manda a su flota y atacan las costas de Esparta. Y atacan, pues, a los aliados de Esparta desde el mar. Pero tampoco los atenienses se atreven a desembarcar y entrar a Esparta. No se atreven a hacerlo porque temen, pues, que los espartanos los mate. Así es. Entonces Atenas evita una pelea en tierra y Esparta, pues, evita la lucha en el mar porque cada uno tenía en su fuerte. Muy bien. Los atenienses estaban entonces amontonados dentro de sus ciudades. Y como eran comerciantes, pues, en algún barco que venía del extranjero llegó una enfermedad, una peste. Ya, se vivió una epidemia en Atenas. Ya, le vamos a llamar, pues, la peste de Pericles o la peste de Atenas, la que sacudió, pues, a esta gente. Y como estaban allí, ya, amontonados, la enfermedad avanzó rápido. Y gran parte de los atenienses murieron. Esto lo podemos comparar, pues, a lo que vivimos ahora. Solo que lo de ahora, pues, es una pandemia mundial. Esto, una epidemia, digamos. Y una gran pérdida para Atenas fue la muerte de su líder militar, de su estratega, Pericles, que enfermó y murió en la peste. Los espartanos que esperaban a la muralla, enterados de que esto sucedía con los atenienses, y temerosos también enfrentarse a la peste, ya, pues, las personas ocupadas, porque si seguían así, pues, ¿cuántos muertos tendrían? Ambos optaron por firmar una paz temporal, porque después van a reanudar la lucha. Y así terminó la Primera Guerra, ya, y Atenas, digamos, que fue la que sufrió más en esta Primera Guerra. Muy bien, una segunda guerra, ya, Atenas, algo recuperado, pues, ataca, ya, ataca Sicilia, donde estaba Siracusa, una ciudad aliada de Esparta, ya, y una fuente de trigo, de recursos, para Esparta. Así que Atenas fue para tomar la isla de Sicilia, que está al sur de Italia. Muy bien, pero salió muy mal el ataque ateniense a Sicilia, porque un ateniense los traicionó, ya, al Sibiades los traiciona y le cuenta a los espartanos todo lo que iba a hacer Atenas. Cuando Atenas atacó Sicilia, ellos ya estaban preparados, y el ataque ateniense fue un fracaso. Hasta traiciones tuvo Atenas. Así, Atenas no está yendo bien en la guerra, ¿no? Ya, muy bien, parte de sus aliados abandonaron Atenas. Atenas se debilita, tuvo también otras victorias, pero también grandes fracasos. En una tercera guerra, Esparta tiene el apoyo de más ciudades griegas, pero además el apoyo de los persas. El imperio persa, el viejo enemigo, se presenta a ayudar a Esparta. Ellos odiaban a los atenienses. ¿Recuerdas por qué, no? Por lo de Sardes, lo de Maratón, ¿no? Lo de toda la guerra médica, ¿no? Muy bien, así que le ofrecen mucho oro a que Esparta pueda terminar de construir una flota y derrotar Atenas. Porque la única manera de tomar Atenas era por mar, al no poder destruir la muralla ateniense. Por mar, pero para eso tenía que acabar primero esta arena ateniense, que era muy fuerte. Entonces, Esparta acepta la ayuda persa. Con la ayuda de los demás griegos, construye una gran flota de barros. Pelean espartanos y atenienses en el mar y Esparta derrotó a Atenas en Egospótamos. La marina ateniense cae y Esparta entra a Atenas desde el mar. Atenas había sido derrotada, muchachos, por Esparta. Esparta se destruye, Esparta elimina la democracia en Atenas y así Esparta se convierte en la ciudad hegemónica de Grecia. La hegemonía de Esparta se da como consecuencia de la guerra del Pelopones. Atenas deja de ser una democracia, ya que Esparta establece una tiranía en ese lugar. Muy bien. Por cierto, mientras los griegos estaban matando, los persas que habían hecho habían vuelto a dominar a los griegos de Asia Menor. ¿Recuerdas? ¿Ya? Pues, Asia Menor volvió a ser dominado por los persas. ¿Qué era esto? ¿El inicio de un nuevo ataque persa? Posiblemente. Y ahora que los griegos están enfrentados entre sí, indebiltados, porque estas guerras del Peloponero se pelearon, como puede ver, a lo largo de 30 años, y estas guerras debilitaron a los griegos. Los persas no están recuperados, pero podían animarse a atacar. ¿Ya? A atacar. Muy bien. Los griegos siguen peleando, porque ahora las polis no aceptan la hegemonía de Esparta, y que borre la democracia, y todo eso. Ahora, las ciudades griegas se resisten a Esparta, y pelean contra Esparta. Inclusive, ciudades que habían sido aliadas de Esparta, ahora, pues ya no lo son. ¿Ya? Por ejemplo, Tebas. Tebas ahora forma su propia alianza, y se enfrentó a Esparta. Aprovecha que Esparta no está bien. Esparta había peleado contra Atenas 30 años, y eso la había debilitado. Recuerda que Esparta tendrá grandes soldados, pero numéricamente Esparta no tenía tantos soldados ya para pues continuar tantas guerras, ¿no? Aparte que Esparta tiene otro problema, y disminuye el número de soldados de Esparta, quienes se podían revelar dentro de Esparta. ¿Recuerdas lo que vimos la vez pasada? Dentro de Esparta había un montón de que podían revelar. ¿A quiénes me refiero, muchachos? Me refiero a los a los ilotas, ¿sí? A los ciervos o esclavos espartanos. Muy bien, entonces Esparta tiene problemas internos también, ¿ya? Y ahora tiene más enemigos. Tebas enfrenta a Esparta. Aprovecha su debilitamiento por las guerras del Peloponeso. Tebas había entrenado a sus jóvenes al mismo estilo espartano. Si no, no le iba a ganar a los soldados de Esparta. Y Tebas es ahora quien tiene el apoyo de los persas. ¿Qué? ¿Los persas no estaban con los espartanos? Ya no. Ahora los persas apoyan a Tebas para tumbarse Esparta. Los persas están maniobrando para que los grandes de Grecia caigan. ¿Y luego qué va a ocurrir? Muy bien, después de varias luchas, Tebas logró derrotar Esparta, lo cual fue una sorpresa ya que Esparta tenía la fama de invencible, no era obviamente invencible, pues había caído. ¿Ya? Recuerda que Esparta estaba deluitada por la guerra contra Atenas. Así que en Leutra cayeron los espartanos ante los tebanos. Y así Tebas es ahora quien tiene la hegemonía. Pero la igual Tebas tendrá problemas con los demás. Los griegos se siguen matando. ¿Qué consecuencias trae todo esto? Debilitamiento. Crisis de las polis. La unión los hizo fuertes. Esta división, esta guerra interna los está haciendo débiles. Por eso es que Grecia va a caer conquistada. Macedonia un reino al norte de Grecia ¿Ya? Con Filipo segundo como rey es quien va a conquistar Grecia. Macedonia era un reino helenizado. Ellos asimilaron la cultura griega. A pesar que no eran griegos propiamente pero ellos asimilaron la cultura de los griegos. Filipo inclusive educó a su hijo Alejandro ¿Ya? Con la cultura griega contratando al gran filósofo Aristóteles para que sea maestro de su hijo Alejandro. ¿Ya? Ahí está. Macedonia no odiaba a los griegos. No quería esclavizarlos. Al contrario los admiraba. Pero veía el gran peligro de que los griegos seguían peleándose entre ellos y más allá la amenaza persa crecía. Macedonia ¿qué quiere hacer? Filipo ¿qué quiere hacer? Derrotar a los griegos para obligarlos a que se vuelvan a unir y juntos derrotar completamente al imperio persa. Muy bien. Entonces Filipo prepara sus fuerzas. ya entrenaron ya con una dureza ya es parte es una escuela ¿no? para ellos y acá vemos en esta formación que si los espartanos utilizaban lanzas de más de dos metros para tener mayor alcance los macedoninos utilizaban lanzas de cinco metros siete metros diez metros para tener mayor alcance lanzas sujetadas entre ¿no? más de una persona y así podían formar estas formaciones estas formaciones ya conocidas como la falange macedónica aparte que colocó caballería cosa que los griegos no usaban con estas mejoras en la fuerza militar macedonia derrotó a los griegos en la batalla de Queronea ya en el siglo IV Ebas y su aliada Atenas fueron derrotadas por los macedonios ¿ya? Grecia había sido conquistada por macedonia los griegos perdieron su independencia ahora están bajo dominio de macedonia por un buen tiempo un par de siglos hasta que Roma los conquisten a todos ellos muy bien esto Filipo obligó a los griegos a unir a él en una alianza llamada la liga de Corinto que aunque tenía esa alianza que quería conquistar al perro persa y crear así un imperio greco macedónico pero Filipo murió ya cierto día que celebraba ante el tipo Alejandro que va a tomar su lugar Alejandro ¿ya? que están conocido como Alejandro el Grande con su corta edad ya estaba por los 20 años este hombre pues creó un imperio los griegos se arreglaron aprovechando el tipo pero Alejandro volvió a Grecia destruyó casi incompleta resistencia a Grecia ¿ya? muy bien Alejandro era un gran rey de Macedonia tal vez mejor que su propio padre Filipo II Alejandro también se metía a la piano por él tenía un montón de el cuerpo ¿no? Alejandro muy bien ahí está el imperio fuerza fue completamente derrotado aquí de Alejandro desde la capital de Macedonia entra hacia ahí está y comienza a vencer pues los generales ¿ya? así es Macedonia por un lado Siria cercano oriente por otro Egipto se pararon y como entonces vamos a dejar de estar por aquí y realmente me voy a las preguntas a ver piden un antecedente para para las guerras antes que tenemos con mensajes ahí está marcamos la C la 4 tenemos erección ahí está a ver qué dice fue edificado sobre la acrópolis acrópolis a la izquierda por acá se ven a la izquierda no pero se ven columnas de estilo corintio ¿qué dijimos? estilo corintio o estilo jónico estilo jónico ¿ya? así es esto es falso por ejemplo las cariátides a la parte de la derecha sí ahí están las cariátides en esa una obra del periodo clásico ¿sí? periódico es un templo asociado a los dioses Poseidón y Hades no es un templo dedicado a Atenea así que tenemos 1 3 y 4 1 3 y 4 correcto ya diría leva la D en la 5 a ver verdadero o falso sobre Atenas ya el esplendor se dio en aspecto militar económico y cultural sí así es en este tiempo Atenas después de la guerra médica de su esplendor culminó con el inicio de las guerras médicas antes se mantuvo la democracia claro se consolidó con Pericles Heroto e Hipócrates iniciaron la historia y medicina Heroto padre de la historia Hipócrates padre de la medicina en esta época así que tenemos una falsa la segunda digamos la A correcto Ramos la 6 a ver que nos preguntan nos están escribiendo templos con estatuas dice a ver que podemos deducir pues nos hablamos de Partenón a qué periodo corresponde esto ya corresponde a la época de Pericles marcamos besos en la 7 una causa de la guerra del Peloponeso cuál fue la rivalidad de Atenas y Esparta por la hegemonía en la 8 disculpen la prisa pero ya en la 8 consecuencia la guerra de Atenas se vino abajo de Bacle de Atenas en la 9 pues alejantística es decir la fusión de la cultura griega occidental y la cultura oriental y en la 9 estas circulturas las mostré a ver cuál muestra una joven en posición rígida la única joven que acá veo en la que está al final así que la A va con el punto con el número 3 un cuerpo que muestra armonía y belleza armonía y belleza pues vamos a colocar el punto 1 el discóbulo y el muestra dolor por las serpientes que están atacándolo sería el punto la escultura 2 sí la O con entonces marcamos A a ver 1 1 1B y ya salió la A ya es que la única 1B que existe a ver correcto leva correcto ramos muy bien estamos igual ya la domiciliaria es listo chachos entonces terminamos aquí la próxima hablamos de los romanos correcto correcto este leva así es ya en la grecia clásica el deporte y la estética y bandera más listo entonces nos vemos chicos la próxima semana ya con el permiso de Jara que es el nuevo hospedador pues ya nos vemos la próxima gracias